Bueno, vamos a montar el ahumador para que tengamos bastante humo en el colmenar, porque el humo es la única cosa que tranquiliza a las abejas. Mira, ponemos unas mazorcas de maíz, a lo mejor hay demasiado aquí, así. Hacemos el rulo, así, veamos que cabe, que cabe, y lo vamos a encender, una vez que lo tenemos encendido vamos a utilizar un poco de hierba que tenemos por ahí, y lo vamos a meter, y un poco de verde también, para que el humo no sale tan caliente, porque lo que no queremos es quemar las abejas, entonces, vamos a empezar prendiendo fuego este, con mejor el cartón de afuera. Lo metemos tranquilamente ahí. La hierba encima, lo malo de eso es que te hace toda la ropa apestar, pero apestar. ya lo vamos a tapar, y con eso, ya tenemos listo, para qué, 15, 20 minutos, por ahí, ¿no, Alberto? Perfecto. Ya está. No hay más truco. Perfecto. 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 Perfecto.